Vení, vamos a caminar como si supiéramos a dónde vamos, como si supiéramos de dónde venimos. Vamos a tirarnos al pasto a ver cómo las nubes van naufragando todo el cielo. Cómo cae la tarde, cómo caen las hojas, cómo caes en las horas siempre a tiempo. Vení, vamos a caminar a sentir todo al andar con los pies descalzos el vito va a pasear. Vení, vamos a escuchar lo que el viento y los pájaros nos quieran cantar, todas las melodías que no podemos apreciar, que susurran en nuestros oídos al pasar. Vení, 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 enfatémonos cuáles perros, quiero todo tu olor, así, salvaje y silvestre, así como huele, vainilla y tabaco, enredándose con el mío, en el aire de tu órbita, partículas que flotan en tu atmósfera, que se disparan endorfinas en todas direcciones, cuando respiro tu universo, así ando como un sabueso, con el olfato atado a tu rastro, que sigo en este insípido naufragio de aire, dolor, sueño, de tierra firme, toco tu aire, no te toco, y qué gana de que vengas y nos vayamos a las rastras. Vení, 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 te invito a mirar, como acontece todo de principio a final, lo que las luces no te dejan ver, las nubes en el día y las estrellas al anochecer. Vení, vení, te invito a probar, como es que son el pastor, lejos de la ciudad. Vení, te invito a ver, que todo es que la tierra, que pueda ofrecer. Vení, 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 vení. Vení, 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 fuimos, somos. Vení, 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 fuimos, somos. Vení, 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 fuimos, somos. Seamos, seamos, seremos o sean, o seremos seres, serenos, seamos. Vení, vení, vamos, seamos, somos, regamos. Vení, vení, vamos, vení, vení, vamos. Vení, vení, vamos. Gracias.